Y el ritmo que recorre el rumbo es... Te vi tan bien, te acercaste a mi, me hiciste suspirar. Yo fui a ti, tan tierno, tan le, me hiciste suspirar. Ôh, 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 ôh Ôh, 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 ôh No pares no, es que va y ven, yo junto a ti Tan tierno va a ver, nunca me da, que no estoy junto a ti Acércate, pones en tu baile Tierra y suave Así soy, suave y si, tierno soy Te vi también, te acercaste a mí, pones en tu unidad Yo fui a ti, tan tierno y suave, me hiciste suspirar Acércate, pones en tu baile Tierra y suave, tierno y suave Así soy, suave y si, tierno soy No pares no, es que va y ven, yo junto a ti Tan tierno va a ver, nunca me da, que no estoy junto a ti Acércate, pones en tu baile Tierra y suave, tierno y suave No pares no, es que va a ver, nunca me da, que no estoy junto a ti No pares no, es que va a ver, nunca me da, que no estoy junto a ti